Hola, muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a esta nueva serie y nuevo capítulo de esta serie en la cual nos esperan un montonazo de aventuras, ¿verdad Willy? Hombre, y tantísimas que ya estamos viviendo, Fargan, que no paramos No paramos de vivir aventuras, nuestra vida es una película, Willy, es una película de aventuras Stranger Things, tendríamos que haber llamado a esta serie Bueno, a ver, cuenta lo que vamos a hacer hoy, porque en el anterior episodio intentamos ir a por un zorro Y se nos lió, se nos lió, la verdad, vamos a quitar todo esto Sí, fuimos a por un zorro, se nos lió, entonces, y bueno, y escuchamos los comentarios que nos dijo la gente Y entonces, en base a esos comentarios, vamos a intentar hoy, me estoy pinchando, me estoy pinchando con las estas En el culo además, me he pinchado sin darme cuenta Vale, pues lo que vamos a hacer es, según los comentarios de la gente, intentar, uy patatas aquí Intentar conseguir esos zorros que nos dijeron que teníamos que alimentarlos A dos juntos, para que tuvieran una cría, y la cría sí que nos hace caso, por lo visto, ¿vale? Se supone, se supone Se supone, no lo sabemos a ciencia cierta Vale, vale Por cierto, madre mía, espérate, 30, tengo justo 30 Vale, tengo justo 39 patatas, y he cogido 4 remolachas Vale, pues, coge justo los 30 que te he dado de trigo, vamos a dárselos al granjero, ¿vale? Vale Que por cierto, nos hemos dado cuenta de que ha muerto, mmm, algún aldeano, así que, igual en un futuro los que quedan nos vamos a llevar a casa, creo yo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Ahora ven rápido, ven rápido antes de que me ganara los zombies Voy Hay que hablar con el granjero El granjero, vale Que el granjero es el que está con las vaquitas, ¿no? No Es el que está en la granja Ah, está dormido, ya está dormido Es que, claro, es como yo, en cuanto a que se va el sol, duerme No, claro, que son las 8 de la tarde, claro Vámonos, 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 sí, sí Vámonos a dormir, y mañana comerciamos con él Vale A ver, es un poco timo el tema del granjero, pero no es de los mayores timos que nos han hecho, la verdad No, no, es un timo razonable Es como decir, me estás timando, pero venga, va Te lo voy a aceptar el timo, ¿sabes? Exacto, todo sea por mejorar nuestras relaciones para un bien futuro Hombre, para casarnos con ellos, luego Claro, es que el objetivo al final es que este aldeano, el granjero, nos pide por una esmeralda 30 de trigo Pero luego, por una esmeralda, él nos da 6 panes Y para hacer 6 panes necesitamos simplemente 18, es decir, nos pega una timada increíble, ¿sabes? Bueno, pero no es 30 de trigo, encima es que es 20 de trigo, lo que nos pide, creo, ¿eh? Está claro, 30 o 20 Creo que era 20 Mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ya ha salido, se ha despertado temprano Ah, eran 20, eran 20, vale, vale, no es tanto timo Son 20, bueno A ver, pues Le voy a dar, ¿eh? Dale y luego cómprale el pan y perdemos 2 de trigo, que bueno, tampoco está mal Ahora, ya está Ahí está, menudo ofertón, Farga ¡Oh, menudo ofertón! Bueno, ofertón para él, pero vamos, esto es claramente una estafa que flipa ¿Le has comprado pan, le has comprado pan? Tenemos la esmeralda y ahora le compro el pan, venga Ya está Vale, ves que la parte de arriba va mejorando, que pone novato Sí, va mejorando Tenemos que comerciar mucho para que dejemos de ser novatos, ¿sabes? Vale, perfecto, muy bien Pues nada, voy a colocar unas patatitas para que se vayan asando Ya he sembrado patatas Eh, ¿la remolacha en realidad vale para algo o no la planto? Eh, te la puedes comer sin más, es como una sandía Va, bueno, paso Prefiero las patatas que se pueden asar y nos dan más... más alimento Eh, así que las quieres asar en el horno mejor, por aquí Vale, pues dejo esas ahí y luego aso otras en el horno Ah, pues ya estoy, ya que estoy, lo aso ahí ¿Tienes pico para ir a la mina? Eh, sí, tengo un pico, pero puede que me tenga que hacer otro A ver, vale A ver, yo me gastaría todo el metal, ¿vale? Igual esto es una imprudencia, pero Me gastaría todo el metal Eh... Ah, vale, vale Ya, tengo de sobra Tengo dos picos de piedra y uno de hierro Gastaré los de piedra primero y luego tiraré el de hierro Así que no hay problema No, para acá, para acá Solo usamos picos de hierro ya ¿Qué queremos? Que la gente vea como picamos lentos Es verdad O que picamos rápido Pues rápido ¿Rápido? Vale, pues yo tengo uno de hierro ya, eh Con otro Vale, pues Pues muy bien Bueno, ¿qué misterio se esconderá la mina? Porque, bueno, hemos encontrado ahí una mina abandonada fantasma ¿Sabes? Exacto Oye, ¿tú no ibas a pescar? Ah, es verdad Me voy a hacer la caña Porque me gustaría, a ver si tengo suerte Que ya me ha pasado más de una vez Que me ha tocado una montura Entonces Voy a Yo en mi vida he visto que nadie me tocó una montura También te digo Pero bueno ¿No? Pues me tocó una montura pescando A mí Toma, toma Te he hecho esto Oh, muy bien Muy bien ¿Apores, no íbamos a ir a por zorros? También También Es que, claro, se nos acumula el trabajo No, es que tú solo quieres ir a la mina Tillo Ya, también es verdad Me gusta la mina No te voy a engañar Vale, voy a tirar esto Y voy a ver si me tocó una montura Lo voy a hacer dos intentos ¿Vale? Mira, si conozco y me toco la montura Eh, Willy Eh, la Dale, dale, dale Se te ha ido Se te ha ido la montura ¿Por qué? Sí, sí Te ha ido Te ha ido Y se te ha liado Mira, voy a cazar yo a pulmón Voy a cazar yo a pulmón Un par de salmones Caza pulmón Mira, 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 mira A ver si viene Viene uno Se acerca Se acerca Se acerca Pico Vale, un pez Pues Willy En el servidor que tengo Para Para aprender a jugar Minecraft Me tocó una montura A la segunda vez Que pesqué Bueno, tu suerte A la segunda vez Que tiré la caña Yo estaba grabando Yo cuando no grabo Fargan Mi vida es otra Totalmente distinta A lo que veis En los vídeos Mi vida es Bueno Espectacular Juego al Fortnite Todo armas legendarias Bueno, espectacular Mi mejor partida Me pongo a jugar A lo que sea Increíble Ahora enciendo El botón de grabar Y bueno Parece que estoy Vegetta jugando No te sale nada Nada Oye Fargan Se está complicando No, no, no Último intento Último intento Ya viene el pez Ya viene el pez Lo estoy viendo Ya viene la montura Quiero decir Mira, viene la montura Como se acerca Y pico la montura Bueno Unas botas No está mal Botas de cuero Ah, bueno Se acercaba la montura Ya, eh Estaba A una más Vale Vale Entonces Vamos a ir a buscar Eh, tengo 24 ¿Vale? Vale, dame Dame algo Vamos a ir a la mitad Vale, vamos a ir a buscar zorros Estar en este bioma Solamente podemos encontrar zorros Si tienen que estar juntos Porque como no tenemos cuerda ¿Vale? Vale Entonces yo diría Si los vemos Pues uno ataca por un lado Otro por otro Y que se junten Y justo en ese momento Pues le damos Vale, vale Lo pillo, lo pillo Hay que atraerlos Y llevarlos juntos ¿No? Mira, aquí hay un zorro Aquí hay un zorro Vale, hay uno Eh, por esta zona Lo bueno es que tenemos muchos zorros Teniendo en cuenta Que aquí están las vallas Por esta zona Así que Es lo bueno Vale, estoy siguiendo un zorro Viendo corriendo Vale, sí, sí ¿Le tienes? Vale, se ha metido al agua Sí, pero solo tengo uno Vale, se ha metido al agua Es lento Vale, me he quitado esto Para que Para empujarle Que tenga miedo Venga, corre, corre, corre Vale Empújale hacia Bueno, hay que Buscar otro zorro Aquí hay un zorro Hay dos zorros Está junto Vale, vale, vale Se ha juntado Se ha juntado Fargan Vale, sí No, no se han juntado Se ha ido No, no, pero vuelve Vuelve, vuelve Alimentale Puedo alimentar a este yo Vale, vale, voy a ir a la derecha Vale, voy a ir a la izquierda ¿Dónde está la rata esta? Atráele, atráele aquí Esta le tienes arriba 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 Tengo ahí otro detrás Vale, tú que haces Voy a atraer este Hacia nuestro lado Vale, tú Espántale Le voy a empujar Hacia donde estás tú Vale Atráele Y cuando estoy aquí Donde estoy yo Alimento Vale, vale Tengo otro Me está mirando Vale, tengo dos juntos Yo también Tengo dos durmiendo Tengo dos durmiendo Willy Dale, pues traes a los dos cerca Clic derecho Sí, clic derecho Clic derecho Sí Acabo de alimentar a uno Acabo de alimentar a otro Y no se juntan Mírale, mírale, mírale Vale, a ver Que tiene españa Este Le ha alimentado, eh Ese está alimentado Vale, ahora le estoy empujando Empújale hacia este Le tiro agua Le tiro con agua, tú Creo que empapamos al otro ¿Le tienes? Bueno, aquí tengo otro cerca, eh Pero le voy a darle también a este otro Se ha ido a dormir a otro lado Este de aquí Vale, vale Dale a ese, dale a ese Ahí está, ahí está, ahí está Están juntos Creo que te han visto ¿Eh? ¿Has desaparecido? Ah, no, no Mira, tío, si estáis aquí al lado Tío, puta Mira, mira, mira Todos, todos, todos Todos ahí durmiendo ¿Cuántos durmiendo? ¿Cuántos durmiendo? Hay tres, hay tres a otro Vale, vale, dale a eso Dale a todos Sobre todo, no quites nunca el seat No, es que si no quito el seat No puedo bajar Sí, saltando Claro, por eso están yendo No te muevas, no te muevas, Fargan Tengo aquí tres, no te muevas Vale, 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 vale Danos a todos Uno Dos Y tres Ahí está, ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, pues ahora síguenos Pues hay que alimentar al pequeño ¿O cómo? No sé Venga, por el pequeño Por el pequeño Vale, vamos a por la cría Mira, es que lo viene a casa Vale, a shift ahora Estoy haciendo shift Mira que lo meto en casa A palos, ¿eh? Hay que ir a por el pequeñito Vale, pero decían que el pequeño Nos iba a hacer caso, ¿verdad? Eso ponía en los comentarios, Willy Pero... ¿Nos podemos fiar de eso? ¿Pero qué zorros hay aquí? Teníamos miedo Teníamos en casa a todos los dos Pues nada A paledarlos todos Este es el pequeño Este es el bebé Voy a tirar a este El bebé es este, Willy Mira, otra vez Mierda El bebé era ese Pero yo acabo de traer a otros dos aquí, ¿eh? Pues nada El bebé, Willy No nos hace ni caso ¿Eh? Vamos a necesitar Conseguir las cuerdas Para poder Tener los zorros Ya está Ya tenemos algún día Vale, bueno Acabes que les hemos dado de comer Y nos han mentido en los comentarios Así que, bueno Sí De hecho, los hemos apareado Totalmente gratis O sea, ha sido en plan Os vamos a parear Pero para ser salvajes ¿Sabes? Por ejemplo Haz shift Haz shift Haz shift Lo encierro a este Encierro a la cría, ¿eh? Vale, la tengo Vale Enciérrala ¿Tú tienes bloques? No Que ratón A ver, es que es muy zorro Ese sabe Se las sabe todas Es que le está viendo Si te mueves de pie Te ve No, no me he puesto de pie Te he visto No me vienes Que no me he puesto de pie Que he saltao Vale, gracias Ya los tengo atrapados Aquí están Vale, perfecto Pues ahí se quedan Ya tenemos los zorros Vale Es que incluso Les puedo meter en casa, ¿eh? Vale, vamos a meternos en casa Sí, sí Hacemos un hueco en casa Ya está, ahí Perfecto Ala Genial Pues nada Ya tenemos zorros Ala A ver Ha sido una caza Un poco Eh, ha robado algo este, ¿eh? ¿Qué ha robado? Suelta eso Vale, haz shift Haz shift Haz shift Oh, no nos ven, ¿eh? Ahí, ahí, dormiditos los dos Mira, mira qué bonitos En el, eh Mira, pues le voy a joder el sueño Ah, shift, espera Ha crecido, ha crecido, ha crecido, ha crecido Mira otros, mira otros por fuera Mira, está creciendo Dale shift Shift, eh Dale muchas, dale muchas No tengo más ya Se ha puesto molado, ¿eh? Vale, eh Si abrimos la puerta se van a ir, ¿eh? Hay que salir Vale, vamos a dormir, vamos a dormir Que también Vale, dormimos Vale, vale, a ver No está, no está nada mal, ¿eh? A ver Lo hemos conseguido Los zorros los tenemos Los zorros los tenemos, Willy Los zorros los tenemos Y además, mira Se meten ahí Muy bien Esa es su madriguera Vale, venga, vamos Porque no, una, dos, tres No vamos, no vamos, no vamos Y además Eh, esa Le hemos hecho hasta su madriguera Que para que duerman a gusto Claro, claro Y encima ahora que nos toca Pues bajar Bajar a la mina Bajar a la mina Que es lo que a mí me gusta Bajar a la mina A minar Vente a hacer un trickshot ¿Qué dices? Me cago en la leche Me he caído y lo he hecho Se ha caído y lo ha hecho Eh, acabas de reventar mis cosas Eh A ver, ¿cómo te explico esto? Eh, sí Eh, se han reventado todas tus cosas Porque ha explotado un creeper aquí No se puede ser más tonto De verdad No se puede Yo creo que se intenta Y no... Pero Willy Lo importante son tus cosas O lo importante es Un creeper menos En la serie Es verdad Por supuesto Todos los creeper que viviremos Es bueno Willy Piensa Piensa eso Piensa eso Para ti Tachán Y esto Tachán Y esto Este pico era mío también Sí El pico era tuyo, sí Y esta espadita también Era tuya Ah, pues entonces no he perdido nada Claro, pero si... Willy, ¿qué te pensabas? Y unas botas de cuero que tenías Que te he visto Ah, es verdad Vale, vale Espere, pues vamos a picar más Vamos a picar... Metal Estamos en profundidad 26 ¿Quiere bajar ya el diamante o sería abusar demasiado si empezaría con diamante? Eh... Yo exploraría las minas Me encantan, me encantan las minas Me encantan explorar Todo lo que sea explorar Bueno, bueno, mire, mire, mire Mira que de metal, eh Pilla, pilla 13 de metal aquí 13 de metal 13 de metal Madre mía ¿El oro lo quieres o...? Aquí hay metal Sí, sí, sí Nos hace falta oro y redstone para los raíles, ¿vale? Vale, vale Perfecto Pues metal, aquí hay Y me había hecho yo antes antorchas O esto, antorchas para aburrir aquí Mira, he picado el oro Mírate de la vuelta, he picado el oro y mira Oh, hemos descubierto otra mina Muy bien Es que, claro Es que esto es lo que mola de las minas Es que no sabes con qué te vas a encontrar ¿Ahí te gustan las minas naturales o qué te gusta? Minas naturales Voy a iluminar esto Porque aquí hay más metal Vale, yo creo que con esto ya salimos los dos full metal, eh Ahí me falta un poquito de metal Vale Digo armadura, ¿sabes? Ya no podemos hacer armadura y todo completa Vale, ¿qué es lo que más te gusta a ti de las minas, Fargan? A ver Lo que me gusta son ir por estos pasillos de aquí oscuros y ocultos Bueno, torchas un poco para que la gente vea Mira, ven por aquí Sígueme Sí, señor Por aquí Esto es lo que me gusta Estos pasadizos ocultos ¿Sabes? Que nunca sabes Mira, hay raíles aquí ¿Ves? Bueno, nunca sabes dónde te va a petar el creeper Exacto Exacto Mira, mira, mira lo de metal que hay aquí Buah, buah ¿Cómo lo estoy gozando? ¿Cómo lo estoy gozando con este metal? Ah, bueno, que también hay por los laterales, eh Bueno, esto es uno para... Más metal, más metal La gozadera Esto es la gozadera Y se formó la gozadera Pero no estás picando a mucho raíl, eh No, no, raíl, no estoy picando Mira, más metal, mira Pilla Y ahora hacemos ¿Veis? Por aquí se puede continuar Pues se hace una salida Unas escaleritas Pum 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 ¿Y qué esconderá esto? Pues mira Pues nada ¿Cómo que nada? Mira Oh Ahí tienes un montón de... De carbón, ¿no? Venga, me lo pique yo De carbón Y espera, espera, espera Que yo voy a ir... No, yo voy a ir abriendo camino Voy abriendo camino por aquí Pum Vale, con tu suerte Te voy a ir dejando delante Porque ahí es donde encuentras todo el diamante No, diamante aquí no hay Porque en estas minas Estamos en profundidad 28 Aquí diamante va a haber poco Aquí no hay nada ya Solo... Solo carbón Como tú en navidades Los reyes Ey, yo soy un niño súper bueno Mira, mira, mira Mira lo que había aquí Otra mina paralela Con oro Vale, vale ¿Me das comida? ¿Me das comida? Sí, toma Toma, te voy a dar Cuatro patatas Para que veas Son manzanas Eso, manzana Es que no he comido fruta en mi vida No sé ni como son las manzanas Pensaba que eran patatas Patatas pochas Bueno, creo que he llegado a un buen muerto Bueno, 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 bueno Vamos, vamos ¿Te han picado? No, no Vale, vale, vale Aquí, por aquí hay que bajar Por aquí hay que bajar Por aquí hay que bajar Esto esconde muchos secretos Mira, 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 mira Mira, mira qué galería Mira, ven Bueno Qué galería Qué galería Qué galería de minas, Willy Lo que hemos encontrado aquí Esto es un tesoro Me acabo de caer Me acabo de caer Me acabo de caer para abajo Vale, es que tú La has decidido explorar a tope Vale, estoy aquí Estoy en una galería Tenemos que reunirnos, eh Sí, es debajo tuya Debajo tuya estoy Vale, vale Pues pica, pica hacia abajo Sí, voy a poner aquí esto Bueno, 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 bueno Willy, esto es enorme Es enorme, es enorme Estoy gozándolo Creo que he tenido Un minor galmito Madre mía Más solo Creo que es probablemente La mina más grande De verdad, eh La que he estado jamás Esto es enorme Esto por ahí Bueno, 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 bueno Que no para Esto por ahí ¿Hay más? Hombre, si hay más Vale, aquí se acaba ya Aquí se acaba Aquí hay más raíles Voy a coger raíles, eh Que no se acaba, Fargan Que no se acaba Raíl, raíl, raíl Raíl, raíl Venga Tienes un poco de cara de raíl Al final, eh Tira hacia arriba Que si yo Eh, por la izquierda, ¿no? Vale Vale, te veo Hala, chaval Más raíles ahí Pues nada, pillamos Pillo todos los raíles Que pueda, ¿no? No, no, está claro Vamos a poder hacer Una montaña rusa, eh Con esto Pues ya ves Vale, lava por allí Voy a comer un poco Tengo hambre Que increíble Esta pedazo de mina Pero, ¿y cuánto nos hemos dejado sin mirar? ¿Lo había? Eh, un montón ¿Has visto la galería en la que estábamos? ¿Antes? Sí, sí Sígueme ¿Cuál es tu nivel ahora mismo de disfrute? Buah, muchísimo Mira, metal Sí, yo no puedo pillar metal Más metal aquí Pillado Vale, te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Vamos a las galerías Vale Vale, yo tengo una orientación minera muy buena, eh Sí, sí Pero creo que me he perdido No, no, no Está aquí Están aquí las galerías Vale, veo metal Veo metal ahí Vale, izquierda es tuyo Es que nos hemos saltado a alguna zona, eh Pero por lo que sigo Izquierda, ¿no? Eh, sí Por aquí Vamos a investigarlo Primero que a mí me entra la risa Eh, mira, mira, mira Aquí hay más Más misterios, Willy Vale Pero solo veo carbón, eh Aquí ¿Y oro? ¿Oro aquí abajo? Vale Mira que de oro Vale, ¿el oro en realidad para qué lo necesitamos? Para hacer manzanas de oro Para hacer raíles propulsados Eh, todo Vale Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Podríamos picar toda esta madera De aquí la podríamos picar Porque no hay nada, eh No, no, a ver, a ver Nunca se pica la madera No, picar no Me refiero con el hacha Tampoco, tampoco ¿No? O sea, pica que uno de estos Te da uno de madera Sin embargo, si te vas a picar un árbol A atar un árbol Te da... Te da cuatro Ah, ya, ya, ya Vale, voy a subir un poco Para arriba Vale, voy a aprovechar el agua La corriente es marina Vale, aquí no hay nada Un murciélago Vale, ¿estás yendo? ¿Dónde estás? He subido por la... Por la cascada Te doy un zombi Me cago en la leche ¿Cómo me está poniendo el zombi, eh? Willy, Willy Ahí hay... Ostras Bueno, bueno, bueno Un suscriptor ¿Por qué son mini zombis los suscriptores? Me voy a corriendo Quería hacerse una foto Ven por aquí Mira Espérate, estoy picando metal Estoy picando metal Pues aquí hay un montón, eh Si vienes por aquí Hay un montonazo, eh Voy, voy, voy Aquí lo he visto Lo tengo localizado Después me da miedo el niño zombi Pero bueno Voy a saltar, eh Voy a saltar con estilo Bueno, bueno, bueno Metal Metal Vale Vale Vale, si pica detrás tuyo Toma Puedes subir por aquí Otra vuelta ¿Dónde? Otra vuelta Que hay madera Vale, te veo No, detrás, no Detrás, debajo Detrás tuyo, detrás tuyo ¿Quieres que coja esta madera? No De aquí puedes subir A izquierda Mira, perdón Aquí Detrás tuyo Vale, vale, vale Vale Muy bien Muy bien Es que claro Es que pero Esto es enorme Es que esto Ojo, más ¡Oh, champi! ¡Champillones! Son estas alucinógenas ¡Oh! Porque, bueno Hemos llegado a Holanda Siguiendo la vía del tren Vale, hay que subir por aquí Que hay metal Vale Yo me iría ya a casa, eh, Fargan Porque nos está pudiendo La ansia de... La ansia de la mina, eh Es que engancha ¿Sabes volver? Eh, sí Yo tengo una orientación Que flipas Vale ¿Por dónde exactamente? Sígueme Por aquí ¿Me sigues? Te sigo No, no Pero no me sigas No me sigas Porque solo quería coger esto Quería coger estas vías Que las he visto antes Lo mejor cogerlas A ver Yo diría que era... Mira que yo me suelo orientar Super bien, eh ¡Uy! Por aquí continúa, eh Bueno, bueno, bueno A ver, sígueme Estábamos en esta galería Mira, es por aquí ¿Me estás viendo? Sígueme Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Porque si hemos picado esto Estás perdido Aquí Sígueme Por aquí ¿Me sigues? Por aquí Seguimos por aquí Mira Este cofre Este cofre lo hemos cogido Así que es por aquí Ah, vale Vale, pues yo me pica el oro Vale, pico oro Ya nada Pues por aquí Por aquí Esta es la zona cuadrada Que he iluminado Aquí en pared de yo Por aquí Vale, ya estoy ¿Cómo que ya estás? ¿A la derecha? Te veo Genial Eh, ¿me persigue algo? No, no, no No es nada Vale Vale, nos hemos orientado Super bien, eh Hombre Te veo aquí Que me hace un tonto O sea No querrás hacer carteles De madera Para orientar Para indicarlas ahí Yo creo que si tú quieres Carteles de madera Ponemos carteles de madera Si tú eres más feliz así Yo suelo poner carteles de madera Con flechas Que digan Salida Y te van diciendo Donde está la salida Muy bien ¿Sabes? Y así pues dices Que he organizado todo Vale Se suele pensar mucho eso ¿Cuánto metal hemos cogido ahora mismo? No sé Vamos a entrar en casa A ver los dos a la vez Porque hay Un zorro, eh Sí, sí Sí, sí Una Dos Tres ¡Uh! ¡Uf! ¿Hagan, tierra? ¿Ya he cerrado? Es hecho grande, eh Vale Dormimos Pues nada, Willy Vamos a dejar el episodio por aquí Tenemos dos zorros en casa Que ya son grandecitos Lo bueno que sean grandecitos, Willy Que los podemos aparear ahora entre ellos Uy Pero en serio La madre con el... Ya, pero bueno Es la naturaleza Es la ley de la naturaleza Vale 28 de metal que he dejado 28 de metal que he dejado haciéndose aquí, ¿vale? Vale Yo del otro lado también un montón Pues nada Con esto vamos Nos vamos a poder equipar completos de metal Y hacernos ya todas las cositas de metal ¿Vale? Así que nada Vamos a dejar el episodio por aquí, chicos Ya sabéis que si reventáis el botón de like Y apoyáis un montón estos capítulos Continuaremos con esta serie Dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!